Por todo el mundo, las manadas perpetúan un legado cazador muy especial. Cada individuo aprende las mismas normas y las expresa mediante posturas, sonidos, juegos y castigos. Una manada de lobos, es eficaz gracias a la jerarquía. Quien no la respete, que se atenga a las consecuencias. Quien no la respete, que se atenga a las consecuencias. Quien no la respete, que se atenga a las consecuencias. Quien no la respete, que se atreve a las consecuencias. Quien no la respete, que se atreve a las consecuencias. Cazadores salvajes Lobos y chacales En el hemisferio norte, los lobos viven en manadas que son tan eficientes como una unidad de mando militar, capaces de derribar animales mucho más grandes y poderosos. Su éxito depende del trabajo en equipo y de las características de sus individuos. Los cánidos, de la amplia familia canidae, son cazadores atléticos y decididos, tan rápidos como resistentes. Entre los lobos grises ibéricos, solo la pareja alfa, el líder de cada sexo, se aparea. La pareja se aísla de la manada para disfrutar de un periodo nupcial breve, pero intenso. La pareja se aísla de la mujer Si la hembra se queda embarazada, se irá a un lugar seguro para dar a luz y cuidar de su nueva camada. Pero los cánidos no solo se encuentran en el hemisferio norte, también han conquistado territorios más al sur. Los perros salvajes africanos, también conocidos como lobos pintados, cazan en unidades familiares muy organizadas por todo el continente que habitan. Establecen sus extensos territorios a través de la sabana, mediante incursiones de caza contra la fauna de las llanuras abiertas. Los lobos pintados, están unidos por vínculos complejos. Pero ni la comunicación ni las relaciones jerárquicas son tan estrictas o agresivas como las de los lobos ibéricos. Sus juegos y momentos de contacto físico, como la merce, parecen ser lo opuesto a violentos. Las demostraciones de amistad como esta, unen a la manada antes de que emprenda su cacería larga y sangrienta. Cuando todo el clan está preparado, los líderes inician el ataque. La unidad de ataque no tarda en estar en su puesto. Moviéndose como una única entidad, perfectamente organizada, en busca de su siguiente víctima. Cuando la primavera llega al hemisferio norte, desde América del Norte hasta Europa y Asia, los lobos se preparan para dar paso a una nueva generación. Esta hembra embarazada, está buscando un sitio donde dar a luz. Esta cueva parece segura y cómoda. Esta noche hay luna llena. Es muy probable que sea el momento. Ciegos e indefensos, los lobeznos dependen exclusivamente de la protección, la leche y el calor de la madre durante varias semanas. Los lazos familiares cercanos se establecen desde el primer momento. Ciegos e indefensos, los lobeznos dependen exclusivamente de la protección, la leche y el calor de la madre durante varias semanas. Aunque la mayoría de los cánidos cazan en manada, algunas especies prefieren llevar una vida más solitaria. Esto sucede en el delta del Danubio, donde viven los chacales dorados. En estos territorios en los que ya no hay lobos, los chacales dorados se aprovechan del vacío de poder. En vez de cazar, suelen contentarse con los cadáveres que arroja el río. Recuperar el botín no es tan fácil como parece. Primero, los chacales tienen que localizar los peces que están enterrados en la arena de la orilla. Después, tienen que desenterrarlos. Encerrarlos. El chacal dorado solo pesa unos 10-15 kilos, pero compite con todo tipo de depredadores y oportunistas. A pesar de su tamaño, es un cazador de pleno derecho. Tiene todo el arsenal canino habitual. Un hocico largo con un sentido del olfato prodigioso. Dientes fuertes y colmillos poderosos. Y un físico musculoso y ágil. Además de las ventajas físicas, también ha desarrollado un carácter muy combativo. Casi siempre está de mal humor. Todo esto le sirve para buscar un suculento tentempié. Las cornejas negras son insistentes, molestas y difíciles de manejar. Los chacales tienen que ser igual de tenaces y quieren conseguir su ración de pescado. Si están lo suficientemente hambrientos, son capaces de enfrentarse a rivales tan imponentes como un águila de cola blanca. Un solo picotazo heriría de gravedad al chacal. Pero no hay que olvidar que también tienen unas defensas impresionantes y una agresividad natural. Las técnicas que utilizan los cánidos son inteligentes y muy variadas. Como en el caso de los zorros rojos. Se han ganado su reputación legendaria como oponentes furtivos o al menos astutos. Este zorro está de expedición. Para explorar cada rincón de su territorio utiliza sus ojos agudos, con sus características pupilas verticales y su nariz húmeda. A diferencia de los lobos, los zorros no forman manadas. Prefieren cazar en un silencio solitario, con el sigilo de un francotirador. Cuando sale a investigar, se guía literalmente por su olfato. Como todos los cánidos, tiene un sentido del olfato extraordinario que le guía hasta una posible presa. Pero esta, mejor no. Es demasiado picante, o punzante, para el gusto de este zorro exigente. Poco después, detecta un nuevo aroma en el aire. Esta zona está llena de oportunidades. Un ratón. Esto pondrá a prueba la agilidad del zorro. Gracias a su perspicacia y flexibilidad innata, el zorro rojo es el carnívoro más abundante y distribuido del planeta. Aunque sus presas nunca son grandes, son muy variadas. El éxito del zorro rojo es el resultado directo de su capacidad para adaptarse a entornos y alimentos muy dispares, como plantas, frutas y carroña. Los cánidos han conquistado casi todos los ecosistemas terrestres. Sus cuerpos evolucionan para adaptarse a las montañas, los desiertos o las llanuras. Uno de los más extraños habita en las llanuras y bosques secos de Brasil. Los cánidos han conquistado casi todos los ecosistemas terrestres. Se mueve como un susurro en la noche. Un fantasma adorado en las sombras de la luna. Es uno de los cazadores más extraños y discretos del planeta. Como tiene unas patas desproporcionadamente largas, parece que camina con zancos. Pero esto le permite observar su territorio por encima de la vegetación alta y densa. También le posibilitan dar largos paseos en busca de comida. Como los zorros, el lobo de Crín es un cazador solitario que se alimenta de los animales pequeños que se encuentran en las praderas. Sobre todo es vegetariano y gracias a su predilección, a este arbusto se le conoce como la manzana lobo. Sus frutos carnosos son su comida favorita. De hecho, esta fruta constituye casi el 60% de su dieta. Cuando está madura, el lobo de Crín se la come sin apenas hacer una pausa entre bocado y bocado. La extraña dieta del lobo de Crín es, en realidad, una adaptación evolutiva excelente a la vida en la sabana tropical sudamericana. Las manadas de lobos del norte necesitan más proteínas que sus parientes sureños. Y esta necesidad es aún más imperativa cuando hay cachorros exigentes y hambrientos a los que alimentar. Aunque los lobeznos son demasiado pequeños para atreverse a salir de la cueva, es hora de que su madre salga a estirar las patas y busque comida. Afortunadamente, en esta época del año, hay mucha. Sin embargo, no siempre es fácil atraparla. Un jabato parece una buena opción. Pero este pequeño es demasiado rápido. La piara se dispersa. Pero un jabalí maduro e inexperto, demasiado seguro de sí mismo, se queda atrás. Un jabalí joven, aunque apenas tenga un año, es un rival difícil. Pero una vez que el juego de la vida y la muerte ha empezado, la loba no está dispuesta a abandonar la lucha. El jabato está preparado para defenderse con todas sus fuerzas. Una lesión grave pondría en peligro la vida de la loba y de sus cachorros. Pero por este premio merece la pena arriesgarse. El jabalí decide refugiarse en los arbustos. Pero es una decisión fatídica. No hay salida. Los pequeños lobeznos no están preparados para abandonar la seguridad de la cueva. Así que esperan a que su madre regrese de la caza. Pero incluso con solo tres semanas, ahora que tienen los ojos abiertos, se define la estructura social de la nueva generación. En esta etapa tan temprana, los cachorros forman lazos muy fuertes y su sentido de la manada se desarrolla muy rápido. El estatus social de cada cachorro se establece con juegos y peleas de prueba. A salvo en la cueva, se enfrentan a la primera de muchas pruebas para definir su posición dentro de la manada. Mientras que algunos se quedan con sus padres o se van a formar una nueva manada juntos, otros buscarán territorios nuevos. ¡Suscríbete! 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 Mientras tanto, en las llanuras de África, la manada de perros salvajes funciona con la perfección de un pelotón bien entrenado. La cacería ha comenzado. Casi nadie está a salvo de esta manada. Cualquiera podría ser su siguiente víctima. El miedo se extiende como un rumor por toda la sabana. Son atletas de élite que lideran la persecución. Ningún rival puede mantener ese ritmo tan insistente durante tanto tiempo. Una vez que derriban a la presa, su muerte es inmediata. La manada come rápido. Y en lo que parece ser un caos. La jerarquía de las manadas de perros salvajes es menos estricta. No muestra la agresividad que se observa en los lobos del norte. En menos de 20 minutos devoran el cadáver del jabalí. Lo único que queda es la piel y la cabeza. Cada lobo pintado come entre 2 y 6 kilos de carne fresca al día. La jerarquía de las manadas de perros. La jerarquía de las manadas de perros. Todos los cánidos suelen ser buenos cazadores. Desde muy pequeños se entrenan para sobrevivir y su papel como depredadores es fundamental en todos los hábitats donde viven. Son responsables de limitar la población de ciervos, conejos y roedores en muchos ecosistemas terrestres. Pero la caza no es fácil. Por eso la madre de estos cachorros está a punto de darles una lección. Los cachorros que ahora tienen dos meses se dirigen a su primera cacería, aunque siempre van acompañados de su madre. Cada descubrimiento es una aventura y una distracción. Se necesita concentración. El objetivo de hoy es la comida. Su madre les guía y les enseña a seguir los rastros, como olores y huellas. Una presa pequeña como un conejo es una forma ideal para empezar. Es demasiado rápido para los lobeznos inexpertos. La loba no deja pasar ninguna oportunidad de enseñarles. Aunque la cacería ha terminado, la clase continúa. Los lobos jóvenes también tienen que aprender protocolo, como quién es quién o cómo comportarse en la mesa. Los lobos más dominantes presentes siempre comen primero. En este caso, la madre. La clase no es momento para quejas y mordiscos. Sin embargo, es precisamente ahora cuando cada cachorro demuestra su carácter. El más saudad, el más perseverante, está dispuesto a aceptar la reprimenda de su madre. Quiere su parte del botín. El lobito aguanta la regañina hasta que ve su oportunidad de comer. Su madre, recompensa su tenacidad dejándole comer solo. Este cachorro podría llegar a convertirse en el líder de una nueva manada. Al otro lado del mundo, en el corazón de la India, viven otros cánidos. Ahora, están descansando. Los doles, también conocidos como perros salvajes asiáticos, o lobos de las montañas, entre otros nombres, viven en manadas como muchos de sus parientes, pero con una jerarquía relativamente flexible. Su organización no es tan estricta, y las luchas de poder son infrecuentes. La pareja dominante pasa prácticamente desapercibida. A diferencia de los lobos, no hacen demostraciones de poder. Pero es posible identificar a los líderes de la manada, gracias al comportamiento sumiso que muestran los otros miembros del clan. Parece que la armonía social es algo casi permanente en su reinado. Aún así, por las mañanas, cuando el hambre aprieta, un cierto grado de estrés invade la tranquilidad familiar. Pero incluso aunque estén hambrientos y el instinto de caza aparezca en la manada, las agresiones son escasas. De hecho, sucede lo opuesto. Antes de cada cacería, todos los miembros de la manada realizan rituales sociales complejos en los que se frotan los cuerpos unos contra otros, simulando que se aparean. La intención es destacar la fuerza de los vínculos sociales entre ellos, antes de que toda la manada comience la cacería. Ya están en marcha. A pesar de su naturaleza amable entre ellos, los doles son cazadores temidos. Para una manada es fácil matar a un ciervo o un jabalí, e incluso animales mucho más grandes que ellos, como los búfalos. Patrullan los bosques en busca de una posible presa solitaria. En cambio, han encontrado una familia de ciervos bebiendo en un pequeño lago. Parece que el cervato es la mejor opción. Pero sus padres no dudarán en defenderle a toda costa. Los doles suelen conducir a sus presas hacia el agua para reducir su movimiento y fuerza. Pero parece que esta familia de ciervos se hace más fuerte y gana más confianza en el lago. La cierva cocea y carga, haciendo retroceder a los doles. No parece que esta manada esté trabajando a pleno rendimiento. Ante la determinación de los padres del cervatillo, la manada decide retirarse y buscar otra víctima. Al final, la familia de ciervos huye hacia la seguridad del bosque. Las profundidades de un bosque lejano son el hogar de otros cánidos salvajes mucho más pequeños y tímidos. El culpeo o zorro andino vive una vida solitaria en la cordillera sudamericana que le da nombre. Este zorro es tan pequeño que no pesa más de siete u ocho kilos. Se mueve con facilidad y seguridad entre los arbustos como un gato por su casa. Pocos cánidos explotan ecosistemas tan complicados e intratables como estos bosques secos laberínticos de forma tan eficiente. Estos bosques son un lugar seguro para el zorro. Le ofrecen protección contra los pumas y al mismo tiempo la oportunidad de cazar su propia presa. Los ataques del culpeo son rápidos y tenaces, y a menudo, decisivos y letales. Aquí en las regiones montañosas andinas, la abundancia de pequeños vertebrados permite que el zorro indígena prospere sin problemas. No tiene dificultades para adaptarse a la variedad de paisajes y ecosistemas que se encuentran en los Andes, desde el desierto hasta los páramos. Gracias principalmente a las dos reglas de oro con las que viven los cánidos, comer de todo y vivir en cualquier parte. Los bosques de la península ibérica también son entornos muy intrincados. El verano está acabando en el hemisferio norte, y los cachorros de lobo gris ya se han integrado en la manada. Son fuertes y enérgicos, y ya han aprendido a trabajar en equipo. Cada uno ocupa su puesto en la jerarquía de la manada. Esto es fundamental ahora que están hambrientos. Ya que la víctima solo caerá si se coordinan todos los esfuerzos. Con las manadas perfectamente disciplinadas, los lobos son capaces de matar animales agresivos, poderosos y grandes, incluso aunque sepan defenderse. La manada está en movimiento. Busca rastros que la lleven a su posible presa. Gracias a su olor penetrante, los lobos detectan la presencia de un jabalí. De la noche, laoa puede ver el bending rad chromás electrical. Ese tipo risech Asstami y los continues. Enormirte una buena 400 millones de latentes. Aclaración de la noche y por encima de las personas. Salida de estanomina, a la hora de la mitad y la recomienda hyster tokens. Capaces de poner fernasada, y también por encima de las familias son asintio las orejas grandes. Que tampoco pasa al llegar más. Y no tardan en encontrarlo. Cuando la manada lanza su último ataque en grupo, el jabalí corre a refugiarse en la maleza. Lo que podría ser su única esperanza de sobrevivir. Son demasiados para él. Hoy, la manada se dará un buen festín. Los lobos son un ejemplo supremo de caza cooperativa. Cada individuo sigue el código de forma rigurosa. La ley no escrita que proporciona estabilidad a la manada y les permite funcionar como una máquina de caza eficiente y perfecta. Lo que asegura la supervivencia de cada miembro del grupo y el éxito continuado de estos cazadores extraordinarios.